Conejo a los liberales. Petro echó para atrás acuerdos sobre umbral de reforma pensional. En su reciente locución, el presidente pidió a la Cámara subir el umbral de cotización de inconvenciones a cuatro salarios mínimos, pese a que pactó de acuerdas de 2,3 durante debate en el Senado. Apenas han pasado 24 horas de la aprobación de la reforma pensional en la plenaria del Senado y el presidente Gustavo Petro echó para atrás el acuerdo que logró con los partidos liberales y de la U, con el cual el proyecto logró superar el segundo debate. Una de las llamadas líneas bojas de esas colectividades, pero especialmente de los liberales, tenían que ver con el umbral de cotización en comprensiones, que la mayoría de la bancada y el propio jefe de estado pactaron en 2,3 salarios mínimos en una reunión en la Casa de Narigue. Sin embargo, después de aprobada la iniciativa, el primer mandatario dijo en la noche de este miércoles que buscará subir ese margen en las discusiones que están por venir. Le propondré a la Cámara que sean cuatro salarios mínimos legales vigentes, precisó. El anuncio ha generado toda clase de reacciones de sectores que interpretan el anuncio como una traición del gobierno a la palabra empeñada. Qué poco valor tiene la palabra de Arroba Petro Gustavo. Acordó con senadores del Partido Liberal que el umbral del pilar contributivo de la pensión al sería de 2,3 salarios mínimos mensuales legales vigentes y apenas se lo aprueban en el Senado dice que buscará subirlo a cuatro. No hay que creerle ni lo que risa, dijo Andrés Borrero en su cuenta X. Mientras tanto, el pacto histórico se comprometió con buscar elevar ese umbral a los cuatro salarios. Recibo el llamado que acaba de hacer el presidente Gustavo Petro. En Cámara trabajaremos para subir a cuatro salarios mínimos el umbral con el que todo colombiano pasará a cotizar por pensiones. Logrando eso, tendremos mejor reforma pensional y gran beneficio para trabajadores clase media, dijo Alfredo Mondragón, congresista del Valle del Cauca. En dos semanas arrancaría el tercer debate en la comisión séptima de la Cámara de Representantes donde el gobierno confía en que tendrá las mayorías suficientes para cambiar los temas con los que no que ocupor.